Música Durante el 2010, Sonora fue el estado mejor calificado por el Instituto Nacional de Educación para el Adulto al superar los objetivos en calidad, eficiencia, operación y productividad de alfabetización al ocupar además el cuarto lugar de las entidades que más invierte para combatir el rezago educativo destacó el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés En el marco de la decimasexta sesión ordinaria del Colegio de Directores Generales de los Institutos Estatales de Educación para los Adultos y Delegados de INEA realizado la tarde de este miércoles en el Salón Gobernadores Padrés Elías reconoció que aún falta mucho que mejorar Mientras que a fines del año anterior el objetivo del programa era atender a una población total de 60 mil personas al término del año la gente de Licea había proporcionado atención a un total de 70 mil personas como nos lo informó Eduardo También en una meta programada de 34 mil certificados de educación básica se logró que 35 mil 105 personas mayores de 15 años concluyera su educación lo que representó un 103% respecto de la meta establecida Del millón 600 mil personas mayores de 15 años que cuentan nuestro estado un 28% es decir alrededor de 450 mil personas no han terminado su educación primaria y secundaria como bien se ha manejado Al término del evento, Guillermo Padrés acompañado del alcalde Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Almosillo de Juan de Dios Castro Muñoz, director de INEA Eduardo Antonio Romero Campa, director de ICEA y los representantes estatales y federales se tomaron la foto oficial en las escalinatas del Palacio de Gobierno Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!